... ... Gustavo, buenas tardes, un empate, la verdad que al final lo vieron salvando por ahí. Cuéntanos un poquito cómo viviste este empate que se hace en Guachipato. Un primer tiempo buenísimo, bien planteado, bien jugado, quitándole la iniciativa a Guachipato. Después nos encontramos con un gol, lo aguantamos y bueno, lamentablemente no empatan, pero yo creo que desde el último partido dejamos una imagen que jugamos como equipo, que hacía rato que no la dejábamos y eso nos da un envío anímico, sabiendo la situación en que está, se nos están dando unos resultados que hoy estaríamos saliendo todos. Así que esto va a ser 11 partidos, 11 finales y sumar. Yo creo que hoy, por hoy lamentamos el punto nublense que teníamos ahí, pero bueno, ya no se puede llorar por lo que no se hizo, sí estar contento por lo que se hace. Así lo que se hizo hoy, yo creo que se planteó bien un partido y tuvimos suerte al final, que es la que también se necesita y nos llevamos un punto. Ahora hay que ganar en casa y ahí poder equiparar y sacar ventaja y ya definitivamente ir sumando para alejarnos de esa zona. Bueno, eso es lo que nos hacía falta también, nosotros no estábamos tampoco ligando y en esta situación donde todos levantan un nivel y tengan un nivel superlativo, favorece el rendimiento del equipo. Yo creo que cada uno tiene que levantar más del 100% de su nivel porque estamos en una situación difícil y yo creo que levantando el nivel se nos va a hacer más fácil de salir lo más rápido posible de esta situación incómoda. Vosotros nos enfrentamos con lo colo, hemos salido al fin de la liguía de promoción. ¿Cómo ha podido ser? No, contento, feliz, como te digo. Mirá, ojalá que se juegue mañana, pasado. Mañana, ¿me entendés? Porque esto nos tiene que terminar de convencer y saber que somos buenos jugadores, que tal vez no somos el gran equipo como anteaños, pero decimos que hoy, como jugamos hoy, no tendríamos que tener ningún problema para ir, porque hoy se vio un equipo que corrió parejo, que metió, que no dio pelotas por perdida en un medio campo, Freitas recuperando ese nivel del Nico Freitas y Garipi, y todos, 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 y eso es lo que tenemos que hacer. A la medida que cada uno levante el rendimiento personal y lo vuelque al equipo no vamos a tener ningún problema para ir a sumar y olvidarnos de esta mierda de promoción y estar donde tendríamos que estar. Gustavo, para finalizar, tomo en vivo aprobación de Zorro en la cancha atrás de la 97.5, un saludo a la gente, está escuchando mucha gente desde muchas partes del mundo. Mirá, bueno, le queríamos regalar un triunfo, primero por nosotros, que también pasamos una semana bastante complicada, sabiendo que somos los responsables, pero somos los responsables, y así estoy orgulloso, contento, agradecido a la gente que vino, nos alentó acá, que vino bastante gente, sabemos lo difícil que es, sabemos el sacrificio, sabemos también que toda la entrega que ellos hacen en el tablón, que no es bien receptada por nosotros en lo que hacemos en la cancha, pero de a poco, de a poco, ojalá que nos empecemos a unir, nos empecemos a cambiar esos insultos por aplausos como lo hicimos una vez, y sacar de ver dónde estamos y festejar. Yo creo que si seguimos como el 2007, el 2011 tenemos que salir campeón. Gustavo, muchas gracias.